Bueno y a esta hora vamos a establecer contacto con nuestra compañera corresponsal de la Voz de América, nuestra cadena aliada, ella es Laura Sepúlveda, está precisamente en la sede de la ONU luego de este Consejo de Seguridad donde se abordó el tema de la situación de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Laura, bienvenida, muchas gracias. Gustavo, un gusto estarlos acompañando aquí desde la Organización de las Naciones Unidas, como usted lo señalaba, hoy por primera vez Nicaragua fue puesto sobre la mesa en un Consejo de Seguridad y esto gracias a que la nueva embajada del Consejo de Seguridad asumida por la embajadora Nikki Haley de los Estados Unidos lo propuso para que se atendiera a este tema. Recordemos que ya desde el día de ayer se conocía que cinco países estaban en contra de que este tema fuera tratado en Consejo de Seguridad, pues no consideran que tenga relevancia internacional y consideran que es más un tema interno. Pese a eso, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley insistió en que es importante que se dé una mirada a Nicaragua para evitar que la situación se siga presentando y que posteriormente podamos hablar de una nueva situación como la de Venezuela o la de Siria. Por lo que digamos hizo una importante comparación que ya había resaltado el día de ayer, pero que hoy retomó nuevamente. En este Consejo de Seguridad tuvo participación el embajador también de Venezuela, quien pidió hablar durante este Consejo de Seguridad y él señaló que esta presidencia del Consejo de Seguridad está siendo arbitraria al poner temas como este sobre la mesa. También cabe resaltar que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, hizo presencia en la reunión del día de hoy y él lo que dijo era que estaban trabajando en temas de diálogo, en temas de paz, de resolución de conflicto y que cabía resaltar que en Venezuela la economía estaba teniendo un avance importante. Perdón, en Nicaragua la economía estaba teniendo un avance importante, por lo que rechazó que la Organización de las Naciones Unidas tratara de intervenir en estos asuntos, diciendo que estaban violando la Carta de la ONU al entrar en temas internos del país, porque eso no tenía carácter internacional. Y en ese panorama, Laura, importante destacar también la participación de otros países que, como tú dices, aunque la propia Nicaragua diga que no es importante ni es el escenario para discutir ese tema, estamos viendo la preocupación de la comunidad internacional hacia lo que es la situación que están viviendo los nicaragüenses. A medida de general, ¿qué dicen los otros países? Bueno, hay muchos que están rechazando, o más bien cinco específicamente, entre ellos China, Rusia y Bolivia, quienes dicen que este tema no debería ser tratado a esta altura por lo mismo, por tratarse de un tema interno y que no pone en peligro la paz y la seguridad internacional. Pero hay otros países que, digamos, resaltan la importancia de que este tema sea atendido prontamente. Recordemos que también estuvo un representante de la Organización de Estados Americanos, quien insistió además en la importancia de que las elecciones presidenciales se lleven a cabo en 2019 y no en 2021, como están previstas. Fíjate, Laura, también importante saber si de esta reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas salió la propuesta o hay una iniciativa de elevar la situación de Nicaragua a la Asamblea General de la ONU, que es próximamente. Este no fue un tema que se haya, digamos, que haya trascendido en cuanto a decisiones inmediatas. Lo importante aquí es que es la primera vez que Nicaragua es un tema de conversación en un Consejo de Seguridad y esto da una apertura importante para que el tema del país se siga evaluando, aunque no hubo decisiones claras en este encuentro que se llevó a cabo acá en la ciudad de Nueva York y que duró alrededor de dos horas. Pero se ve también una situación, la preocupación propia de los Estados Unidos que pareciera que tiene los ojos puestos sobre la crisis en Nicaragua y, como tú bien dices, ha puesto sobre la mesa este tema. Pues incluso el canciller de Nicaragua dice que esta ha sido una actitud, digamos, que se ha repetido en diferentes ocasiones por parte de Estados Unidos y que incluso en años pasados la haya, digamos, tuvo que poner una especie de multa sobre los Estados Unidos de reivindicación y que ellos pedían que la pagaran precisamente por entrar a intentar tener injerencia en asuntos del país y que por esta misma razón decían que no era un tema de que Estados Unidos estuviera preocupado por el caso de derechos humanos que se está registrando, sino que dicen que normalmente ellos han tratado de entrar en los asuntos internos de Nicaragua, por lo que critican esta posición de la actual presidencia del Consejo de Seguridad. Laura, ¿y qué papel estaba jugando el activista pro derechos humanos, el activista político de la oposición Félix Madariaga en este Consejo de Seguridad? Y también para concluir ya con tu reporte, disculpa, la situación que se vivió en las afueras de la ONU también con varios manifestantes de Nicaragua. Pues la intención de él era mostrar un poco lo que está pasando en el país, él recordemos que ha tenido diferentes situaciones en las que, digamos, ha sido señalado como una persona que ha, digamos, ha cometido algunos delitos dentro del país y que precisamente se siente como perseguido político. Él fue invitado a este escenario para poder contar lo que está pasando en el lugar, incluso se reunió con las personas que estuvieron afuera protestando frente a la Organización de las Naciones Unidas y agradeció a estos nicaragüenses que ellos estén comprometidos con su país y que vengan a protestar en una situación como esta para pedir al organismo que tenga injerencia o que, digamos, que le ponga importante atención a la situación que se está viviendo en el país. Excelente tu reporte, muchas gracias. Laura. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde. Era Laura Sepúlveda, ella es corresponsal de la Voz de América, nuestra cadena aliada con este reporte de los resultados de la más reciente reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que sesionó para discutir la situación actual que atraviesa Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.